Universidad Católica llama Ancud en un duelo imperdible por la Liga DirecTV Vice Spalding. Los cruzados quieren alcanzar los play-offs y ante los chilotes tienen una buena chance de lograrlo. Los celestes de Ancud buscan asegurar su lugar en la tabla de posiciones. Uno, tres contra uno. Volcada espectacular de Coronado. Dos más para la celeste de Ancud. Cruzados y chilotes frente a frente, solo en CDO, el canal de todos los deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!